Un Atanganai por poquito. Aquí estamos con la noticia. Diciembre 3, AAA arranca con una super cartelera en Mullet Arena en Tempe, Arizona y acaba de anunciar AAA Worldwide para esa cartelera diciembre 3 en el Mullet Arena en Tempe, Arizona. Caín Velázquez se añade a la inmensa cartelera producida y presentada por AAA Worldwide. Caín Velázquez estará en acción. Esto es como wow, increíble todo lo sucedido. Ustedes saben lo que ha pasado y que se pueda dar esta oportunidad. Usted no sabe lo que sentimos en AAA, no solamente por la calidad de combatiente, ex campeón mundial de UFC, fue el hombre que le quitó el título mundial, peso completo de UFC al hombre que es un monstruo en el ring, que es Brock Lesnar. Pero además de todo lo que ha pasado en la vida de Caín Velázquez, que este hombre pueda de momento desahogarse, sentir wow, puedo hacer lo que Dios me ha dado de talento para hacer. Y espero que todo el público de todo el área de Arizona, de Tempe y por supuesto de todos los demás lugares de Arizona, estén con nosotros. Diciembre 3, Tempe, Arizona, Mullet Arena, sí, Caín Velázquez en acción con AAA Worldwide. De por sí ya una gran cartelera, sé parte de la fiesta y juntos vamos a desearle a Caín Velázquez lo mejor. En su regreso al ring, en una oportunidad de mostrar y darnos a todos, los que amamos el deporte de la lucha libre, es parte de su arte, lo que lo apasiona, lo que lo hace vibrar. Caín Velázquez en Tempe, Arizona, Mullet Arena, AAA Worldwide, no te lo puedes perder y nos ha escuchado aquí en la casa de los Avengers, lucha libre online. Te recuerdo que enero 20, Quijote Morales de Guaynabo, será Demon Manía, la batalla final, el profe contra Hugo Sabinovich, tiene que haber un ganador. Y es Edwin Vázquez Ortega y Robles Promotions presentando un super cartel, Blue Demon Jr. Contra nada menos que Elia Power, dos leyendas, dos íconos. Vampiro Canadiense contra Ricky el Mesías Banderas. La tradición regresa a Puerto Rico, los más pequeños minis, Micro Man contra el Gallito, por una sola noche, Mecha Wolf será Mr. 450, por una sola noche, su rival será, no Star Roger, sino el sensacional Carlitos. Vuelven a los nombres originales y una super cartera, compra tus boletos, PRTicket.com, no te lo puedes perder. Un Atanganite por poquito.